Le puse como título a este quinto módulo Teoría del Delito Ambiental Voy a retroceder un poco, no solamente en esta materia sino en general para repasar los temas de la teoría del delito en general Desde hace prácticamente un siglo la teoría del delito se va componiendo, se va analizando a partir de elementos Un elemento es la acción, el hecho Otro elemento es la tipicidad, es la adecuación del hecho al tipo penal El otro elemento es la antijuricidad o sea, la ilicitud que a veces está anulada la imputación por la existencia de causas de justificación Y el cuarto módulo de la teoría del delito en general es la culpabilidad Trasladando estos criterios al delito ambiental al derecho penal ambiental Nosotros tenemos Yo tengo que aconsejar aconsejar que se analice el tema desde esta óptica Primero, el hecho Y para que sea una teoría del delito El hecho tiene que ser siempre la acción del hombre Lo que se está buscando es castigar en su caso la acción del hombre También en esta materia de la tutela del medio ambiente Hay una serie de situaciones que van generando la necesidad de resolver de forma exacta, en lo posible los elementos de la teoría del delito en relación al delito ambiental Dije que el primer elemento es el hecho del hombre Y en el caso del delito ambiental también tiene que ser el hecho del hombre O sea, por más que contaminen empresas Lo que se va a castigar penalmente es el hecho del hombre Entonces hay que ver quién actuó y a quién se va a castigar Porque el delito, la teoría del delito La ley en general, la ley penal en definitiva Está pensada conforme a la constitución En una acción humana O sea, no puede haber responsabilidad objetiva Ni en esta materia ni en cualquier otra materia Por eso hay que encontrar El individuo al cual se va a castigar Que ha obrado con dolo o con culpa Pero no simplemente porque ha cumplido Ha actuado en un determinado rol Quiere decir que si la contaminante es una empresa Y la empresa tiene, obviamente, muchas personas Si es una sociedad anónima, será el directorio Serán síndicos Y además el que controla la empresa Solamente se va a castigar a la persona que ha actuado No por el hecho de ser integrante De los órganos directivos de la empresa En cuanto a la tipicidad El hecho del hombre Para que sea punible Tiene que ser responder a lo que dice la ley Y en esta materia En el delito ambiental Obviamente hay dificultades distintas A los hechos Que originariamente previstos por el código penal Cuando se trata de un homicidio Obviamente se va a buscar a quien mató El código dice El que matar y a otro Pero si hay una contaminación ambiental Se va a tener que buscar también A quien dio curso al suceso Que degeneró en la contaminación Porque no se puede castigar Por el mero riesgo Y la mera participación En esto también Hay que los abogados Tenemos que tener en cuenta Que hay criterios actuales En la teoría del delito Sobre todo provenientes De doctrinarios alemanes Que hablan del riesgo Y castigan incluso Los delitos de peligro Abstrato Con lo cual puede ser Que alguien sea imputado Por haber realizado O pensado en una actividad Que genera peligro para el ambiente El peligro para el ambiente Recuerdo lo que dije al principio Puede ser peligro Para el hombre Y para no solamente Para el hombre existente Sino para las generaciones futuras Cuando se emprende una actuación Que puede ser peligrosa Generalmente necesita Primero un permiso del Estado Y después controlar Cuáles son los efectos De ese emprendimiento En orden A lo que puede ocurrir Con el hombre En la actualidad O con El medio ambiente No solamente De este momento Sino el medio ambiente futuro Quiere decir En síntesis Que La teoría del delito Ambiental Tiene que elaborarse En base A los criterios De la teoría del delito Tradicional Y tiene que aplicarse A las distintas situaciones Que se dan En esta materia Transcripción La teoría del delito Gracias por ver el video.